Y ahora estamos con Juan Pablo Benítez de Alternativa Socialista Paraguay. Juan. Hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha? Me tienen que habilitar la cámara. Ahí lo invitamos. Hola, ¿qué tal? Baeisapa, compañeros, compañeras, ¿cómo están? Muy agradecidos de formar parte otra vez de este espacio internacional que es importante para la construcción. Y también como el compañero Joaquín de Chile, quería hacer un recuerdo y saludar a las compañeras que hoy, el 25 de julio, recuerdan el Día Internacional de las Mujeres Afrodescendientes y sus luchas. Y aparte me gustaría contarles dos cosas puntuales sobre el trabajo y la educación acá en Paraguay. Es una pena porque vamos a tener que acortar un poco nuestro informe para poder dinamizar este evento. Y lo que sí, vamos a estar publicando en nuestras páginas sociales, en nuestra página, el artículo completo de la intervención acá en el foro. Bueno, en Paraguay, las juventudes venimos soportando desde hace décadas la falta de oportunidades tanto laborales como educativas. Un sistema que nos oprime e intenta sacarnos hasta la última gota de sudor para que los empresarios continúen amansando grandes cantidades de dinero. En nuestro caso particular, un millón quinientas mil personas son trabajadores informales y es difícil tener un número cierto de las miles de personas que trabajan en empresas o fábricas. Actualmente, son extremadamente pocos los lugares de trabajo donde te dan la oportunidad de firmar un contrato laboral que te asegure cierta estabilidad. Los salarios son cada vez más bajos o recortados por cualquier excusa y ahora se está grabando todo con la pandemia, donde se maneja, según los datos, una cifra de 300 mil despedidos. Cuestión que permite mantener bajos los salarios y altas las cargas laborales. Incluso, luego del ascenso de Fernando Lugo en el 2008, los movimientos sindicales recibieron duros golpes desorganizadores y nada, se empezó a decrecer toda la inversión pública, aumentando el endeudamiento para garantizar el funcionamiento del Estado, bicicleteando y bicicleteando el pago de intereses. El sector educativo fue muy afectado en esa década. Hacia el 2015, el país se levanta y deja una marca histórica que resuena todos los días con movilizaciones de miles de estudiantes en todo el país, que hasta hoy en día se sostiene la necesidad de invertir el 7% del Producto Interno Bruto. La triste realidad es que hasta ahora es solamente un 2,7%. El Paraguay, según las estadísticas internacionales, está en el top 5 de los peores sistemas educativos del mundo. En el 2016, en aquel año, ocurre lo que se le conoce como la llamada primavera estudiantil, donde se ocuparon colegios en todo el país y resultó en la caída de la ministra de Educación, acusada por casos de corrupción. Pocos meses más tarde, casi toda la Universidad Nacional, bajo la bandera, una, no te calles, logra la renuncia de un corrupto rector de la facultad. A partir de ahí, la lucha no pretendía quedarse solo en esa conquista, sino continuar con procesos de reformas democratizantes para toda la universidad nacional, que fue frenado y desarticulado por dirigentes estudiantiles a fines del partido del régimen, aunque en oposición al gobierno colorado, demostrando así sus limitaciones de clases. No se avanzó por un frente unido, obrero estudiantil, no se tuvo esa línea que claramente fue importantísimo para poder ir por más. Actualmente, el rechazo hacia el gobierno generó una fuerte crisis en el régimen, que prácticamente todo el gobierno está en la silla de acusados, todo el gabinete no tiene credibilidad, y desde el 22 de junio vienen realizándose fuertes movilizaciones, pese a la pandemia, por luchar para proteger todo lo que nos quieren robar, y la fuerza en las calles ahora está logrando conquistas parciales importantes. Ayer, por ejemplo, a raíz de una potente movilización de unidad estudiantil y sindical, se aprobó en el Senado el proyecto de ley Arancel Cero en las universidades, que ahora va a diputados, y aún hay que discutir de dónde se va a financiar la gratuidad de la educación pública superior. Para esa gratuidad de la educación pública se necesita 35 millones de dólares anuales. Nosotros proponemos que sea a partir de desconocer la deuda externa, que ronda en total por 11.000 millones de dólares, y que este año ya se pagaron hasta la fecha 163 millones de dólares, solo en intereses, es de ahí donde hay que sacar la plata del presupuesto para levantar la educación, y no solo la educación, sino que la economía en general, de forma sostenida y permanente. El gobierno está débil y demostró frente a la unidad de todo el partido colorado en un solo movimiento llamado Concordia Colorado. Ya no está en disputa Mario y Cartes, el actual presidente y el anterior. Pues, en este frente, conforma uno de los primeros frentes únicos burgueses, que seguro continuaremos viendo en el Senado a medida que avanza la unidad de los explotados en la lucha. Esta nueva situación continúa desarrollándose a favor de las masas, ocupando las calles y respetando en la medida que se pueda todas las condiciones de salubridad, para no encimarnos todos, pero para plantear la salida de este gobierno corrupto y empresarial que está potenciando la propia enfermedad, ya que prefieren sus ganancias antes que nuestras vidas. Por esta medida, invitamos desde Alternativa Socialista Paraguay a seguir construyendo nuestro país y a nivel internacional. Muchas gracias, camaradas. Ahí les vamos a dejar en el chat nuestras redes para que puedan ver nuestra intervención completa. Gracias. Gracias, Juan. Y, bueno, ahora Soledad Aluque de Perú, del colectivo universitario Juntos. ¿Sole, me escuchás? Sí, te escucho, Jessy, claro y fuerte. Perfecto. ¿Cómo están, compañeras y compañeros, hermanas y hermanos? Es revitalizador poder escucharlos a pesar de la distancia geográfica. Yo lo siento muy cerca porque tenemos un enemigo en común, un enemigo que hace de nuestras vidas miserables, un enemigo que nos explota, un enemigo que saquea nuestros recursos, un enemigo que tiene nombre y lo identificamos muy bien, que se llama capitalismo. Y contra ese capitalismo debemos unirnos todas y todos porque está trayendo consecuencias nefastas para los países del mundo, no solamente de América Latina, no solamente para el Perú. En estos momentos, hermanas y hermanos, el Perú, que es mi país, vive una de las horas más dramáticas de su historia. Este es uno de los capítulos más oscuros de toda la historia del Perú porque somos el segundo país en América Latina y somos el quinto país en el mundo que tiene más casos confirmados de COVID y tenemos una gran cantidad de personas que están falleciendo. Son 375.000 personas contagiadas y ya vamos superando los 17.000 fallecidos. Ustedes imaginarán la terrible situación que estamos pasando en estos momentos en el Perú. Hay dos Perús en este momento. Uno es el Perú de los medios de comunicación y otro es el Perú profundo, el Perú real, el Perú al que no quieren ver. Las cifras que yo les he indicado son cifras oficiales, pero no sabemos con certeza cuántas personas en realidad han muerto, están muriendo en estos momentos en los que yo les estoy hablando. Uno es el Perú, el que mencionan los medios de comunicación que han recibido millones de pasos para poder reactivar su economía y otro es el Perú de los cerros. El Perú donde la gente tiene su casa en la punta de los cerros donde no llega agua potable. Son 7 millones de pobladores en mi país que no tienen la posibilidad de poder lavarse la mano cada 20 segundos simple y sencillamente porque no hay agua, porque no tienen agua. Hay gente que no tiene electricidad. Hay gente que va a los hospitales pero no los atienden porque están colapsados. Hay personas que están muriendo haciendo la cola en el nosocomio. Hay personas que están falleciendo en sus autos, en los taxis u otros casos peores, están muriendo en sus casas, están muriendo en sus viviendas. Sí, hermanos, eso es lo que está pasando en el Perú. Es una situación dramática. Es una situación terrible. Y no mueren porque lamentablemente el COVID los ha atacado de una manera feroz. No, mueren por falta de atención médica, mueren porque no hay medicinas, mueren porque un balón de oxígeno que antes costaba 150 dólares, hoy vale 5.000 soles y te dura 24 horas. Y si no encuentras ese oxígeno, tu mamá, tu papá, tu amigo, tu familiar muere. Este es el Perú que tenemos hoy. Un Perú en el que las grandes empresas pueden trabajar 24 horas como las grandes mineras, que desde que empezó la cuarentena, desde que empezó la pandemia, hermanas y hermanos, no ha dejado de explotar los suelos de este país, ni explotar al trabajador que tiene que elaborar en esas empresas, ni un solo segundo. Ni Sauder, ni Buenaventura, ni Yanacocha, ni ninguna de esas empresas han dejado de elaborar un segundo explotando a los trabajadores y explotando nuestra tierra. Entonces, es una situación dramática, hermanas y hermanos, y no es de que el Perú entró en esta crisis a partir de la pandemia o a partir del COVID. No. El COVID solamente vino a desnudar las terribles desigualdades que tenemos, las enormes carencias que tenemos, porque somos un país profundamente desigual. En este país hay un grupo de 12 familias que controlan todos los negocios, el negocio de las farmacéuticas, el negocio del oro, el negocio del petróleo. Tenemos un monopolio que se ha permitido desde años atrás. Entonces, esta situación no es de ahora. El Perú, antes de la pandemia, ya arrastraba una crisis social, económica, política, que se vino profundizando desde la década del 90 con el gobierno de Alberto Fujimori, un dictador, un violador de derechos humanos, que hoy está purgando condena por desaparición, secuestro, asesinato de estudiantes de una universidad. Entonces, este modelo económico neoliberal, este sistema capitalista que en mi país se ha profundizado desde la década de los 90, no ha cambiado. Sigue intacto. La estructura sobre la cual se ha formado este modelo que nos depreda, que nos contamina, que nos explota, sigue intacto. No ha cambiado. ¿Han cambiado los presidentes? Sí. ¿Han cambiado los congresistas? Sí. Pero no han cambiado las raíces que provocan el modelo que tenemos. Esto, lo que vemos en la actualidad, es un lucro, no solamente con la salud, sino también con la educación. Muchos hermanos, muchas hermanas, que yo los veo escuchando desde hace varias horas, hacían un informe de sus países. Bueno, yo temo, y me apena mucho decirles que el análisis de Perú es mucho más dramático. Aquí se ha instalado un programa por el cual los niños pueden aprender desde sus casas. Pero es un privilegio hoy recibir educación, porque un grueso sector del pueblo peruano, de los hogares peruanos, no tienen acceso a internet, no tienen el privilegio que nosotros tenemos de poder acceder a una computadora, una cámara web, de poder comunicarnos a nivel mundial. No tienen una radio, hermanas y hermanos. No tienen un televisor. Un televisor. Hay niños de un pueblo que se llama Puno, que está acá al sur del Perú, que se llama Catari, y de este pueblito los niños tienen que caminar 15 kilómetros. ¿Cuánto es eso? Dos o tres horas aproximadamente. Con su equipo de radio, caminando, caminando, para buscar la señal, para ver si así les llega a la clase y poder estudiar. Imagínense. O sea, no solamente hablamos de que hay una brecha, una desigualdad, sino que no hay acceso a la educación. Porque si el niño tiene que educarse a través de la radio, de la televisión, ¿cómo lo vas a hacer si no tienes un equipo de radio, no tienes celular, no tienes internet? Ahora, ¿cuánto invertimos en el Perú en educación? Bueno, es para caerse de espaldas. Es para indignarse. Invertimos el 3.8% del Producto Bruto Interno. O sea, una niñedad. Así está la situación. Y no es que no sepan de que la educación en el Perú es paupérrima. No, no, no. Claro que lo saben. La clase política tradicional que tenemos sabe que la educación es paupérrima. Pero les conviene. Y les conviene porque si nos brindan una educación de calidad, salimos de la ignorancia y le damos vuelta a todo, como ustedes bien lo han dicho. Y empezamos a cuestionar al capitalismo, al modelo neoliberal, pero no. Pero no ellos mantienen esta educación que prácticamente te robotiza, te prepara para servir al gran empresariado. Entonces, la situación del empleo, de la cual muchos han hablado, también en el Perú es dramático. El 70% de la clase trabajadora en mi país labora en el sector informal. Vale decir, en términos sencillos, es una persona ambulante que sale con su triciclo cinco de la mañana a vender unos sándwiches, desayunos, golosinas. El grueso sector de los que trabajamos en este país se gana la vida así, se gana el pan diario así. Y con la pandemia y con las restricciones, esto se ha complicado aún más. Entonces, lo que ha venido a decir el nuevo gabinete que acaba de asumir funciones, ha dicho, tenemos que hacer avanzar la economía, porque en los últimos años la economía ha crecido. ¡Falso, pues, hermanas y hermanos! La economía del Perú no creció. Esa es una gran mentira que nos ven en los medios de comunicación, que quieren instalar su sentido común de que el capitalismo funciona, de que con el neoliberalismo crecemos. ¡Crecemos! ¡Falso! Porque lo que ha crecido aquí, en mi patria, no es el empleo, no es la educación, lo que ha crecido aquí es la ganancia de los empresarios, la cuenta de los poderosos, eso sí ha crecido, sus millones han crecido, sus propiedades han aumentado, pero por supuesto, sus casas con piscina, sus empresas, eso sí ha crecido. Pero el pueblo, la clase trabajadora, la juventud, no ha visto una mejora en su calidad de vida. O sea, aquí funciona la política del chorreo, ¿no? Lo que queda, bueno, para el pueblo, pero lo más grande es para los grandazos. Prueba de ello es que ha habido hace poco un plan que se llama Reactiva Perú, ¿no? Supuestamente para agilizar la economía y no nos vayamos a la MI, ¿no? Ya, pero ¿y cuánto de esa gran cantidad de plata? Porque estamos hablando de 24.000 millones en una primera fase, ¿cuánta de esa platita ha caído al poblador de la esquina que tiene su tiendita? O al pequeño empresario que tiene su granjita, ¿cuánto le ha caído? Y nada, ¿no? Casi nada. ¿Y por qué? Y no ha caído casi nada, ¿por qué? Porque de esos 24.000 millones de soles, el 71% ha ido dirigido a los grandes empresarios. Y las pequeñas y las medianas empresas no han podido recibir dinero porque simplemente nos han dado la espalda. Ahora, lo que a mí me preocupa, y yo quiero hacer una denuncia pública a todos los hermanos y las hermanas para que sepan qué pasa en el Perú y estemos al tanto, ha empezado una fuerte política de criminalización de la protesta social, una represión feroz. Un joven de 17 años, hermanas y hermanos, acaba de ser baleado por las fuerzas del orden por protestar, por defender el derecho de que la empresa minera que funciona en la provincia de Espinal, en Cusco, les dé un bono a los pobladores. ¿Por qué se fue el acuerdo? Lo que ocurre aquí en Perú es de que el ministro ha dicho que se tienen que destrabar los proyectos mineros porque eso va a generar empleo. Anda cerrando, por favor. Voy a ir cerrando con esto para poner este pequeño ejemplo. El ministro ha dicho que se tienen que destrabar los proyectos mineros para que de esa forma podamos agilizar la economía y quieren, a toda manera, con fuerza, con sangre, aplicar proyectos mineros. En el Valle de Tambo, en Arequipa, por ejemplo, quieren aplicar el proyecto minero Tía María cuando en este valle se le dé empleo a 24.000 personas. Y de esas 24.000 personas hay jóvenes. En Espinar han habido protestas en contra de una empresa minera al cual le exigen bonos. ¿Y cómo les han respondido? Con balas. Jóvenes que hoy están postrados en silla de ruedas sin poder levantarse. Entonces, yo termino con esto, hermanas y hermanos, de que es necesario unirnos. Unirnos para luchar contra el capitalismo, porque el capitalismo es la raíz de todos los males que tenemos. La pobreza extrema, la homofobia, las violaciones a las mujeres, los asesinatos. Entonces, hoy el Perú está entre el hambre y la miseria. Nuestra situación va a empeorar. Pero confiamos darle vuelta a todo. Y para eso contamos con ustedes, hermanas y hermanos, para decirles, abajo el capitalismo, abajo el neoliberalismo. Nuestras vidas valen más. Gracias. Gracias, Sole. Y ahora ya vamos a la compañera del SAR Occidental, Chaya Ahmed Babá, del Frente Polisario. Se prepara el compañero de Ucrania y vamos a ir al cierre, compañeros. Chaya, ¿me escuchás? Sí, sí, Jessy. Perfecto. Ahí te habilitamos la cámara. Vale. Hola, muy buenas a todos. Hola. Hola a todos los compañeros, las y les, los compañeros. Estoy muy feliz de estar con vosotros otra vez en esta plataforma. Y más feliz porque ya puedo estar en vivo con vosotros. El tema es muy amplio, es muy grande para todos. Y creo que todo el mundo tiene su punto de vista en eso porque todo el mundo está sufriendo de eso. Tanto del capitalismo, de pandemia, de todo. Y creo que el capitalismo es otra pandemia. Hablando del SAR Occidental, el caso de la educación y los trabajadores, o el trabajo en general, están muy conectados. Porque, como sabéis, somos refugiados más de 40 y tantos años. Estamos en una guerra, estamos fuera de nuestro país debido al colonialismo, la ocupación ilegal. Pero vamos a enfocar más en la educación y el trabajo. Nosotros somos estudiantes que lo normal es cuando estudias, terminas tu estudio y ya vas trabajando o buscando un trabajo. En los campamentos eso no hay, porque no hay oportunidades de trabajo, porque es un campamento. La gente vive a través de las donaciones. Hay países donantes que nos donan los alimentos, las becas de educación, en todo. Pero esas donaciones van a disminuir año tras año. Y somos países que, teniendo una riqueza, que es el pescado, el fosfato y otras muchísimas cosas más, energías renovables, no tenemos acceso a disfrutar esas riquezas porque están explotadas de parte de la Unión Europea y otros países en colaboración con Marruecos, que Marruecos es un ocupante ilegal al occidental. Entonces, pensamos, estamos agobiados, la verdad, porque la juventud ya no quiere vivir de, aunque haya donaciones y haya alimentos y becas, pero ya no quieren vivir a través de eso, no quieren vivir de eso. Quieren buscar su trabajo porque están más abiertos al mundo, están más abiertos a lo que está pasando en el mundo, quieren ser normales y corrientes como todo el mundo que tiene su trabajo, tiene su futuro hecho ya. Entonces, es inormal durante más de 40 años lo que hacemos es estudiar y parar, y esperar las donaciones. Eso ya no es permitido ahí, la gente ya no piensa así. Quiere tener su futuro, quiere trabajar y quiere disfrutar de lo suyo y no verlo explotado por parte de muchos países que con esto no hacen vivir a sus ciudadanos menos nosotros. Y nos hacen vivir de esas donaciones y cada vez son menos. Entonces, estamos ya agobiados de esa parte de trabajo. En las zonas ocupadas, peor todavía porque la gente no tiene derecho de nada. El Marruecos dice que el Sahara es parte de Marruecos, entonces los ciudadanos que están ahí tienes que dar los mismos derechos que están dando tus ciudadanos. Y eso no hay. Las zonas ocupadas no tienen derecho ni de educarse, ni de trabajarse, ni siquiera a salir. Entonces, vamos a pensar que la pandemia mucho peor, mucho más peor. Ni los ciudadanos marroquíes están viviendo bien porque hay un montón de pobreza ahí y plagas. La educación en esta situación de pandemia está parada porque lo más importante, creo que lo he comentado antes, lo más importante en nuestra batalla o en nuestra lucha es la educación porque fue la base de esta lucha. Es lo más importante. Durante el año, la educación se cuida mucho, los estudiantes, las escuelas, porque en los campamentos hay escuelas primarias, secundarias y ya después vas a otros países para estudiar la universidad, el bachillerato y preuniversidad para otros países. Entonces, es muy importante para nosotros. Lo que pasó ahora durante esta pandemia, nosotros estamos en un campamento y una zona remota, fuera de la civilización, donde hay menos cobertura, hay menos conexión. han intentado de dar clases a través de internet y no fue posible porque ya he dicho que es una zona remota y no hay mucha conexión. Aunque tengas conexión para recargar, para tener conexión, si termine, no puedes salir la ciudad más cercana que es Tinduf porque hay cierre de fronteras regionales. No puedes caminar para recargar. Entonces, no fue posible y tenían que parar el curso ya y dar los resultados, lo que ya han estudiado. Se quedó el medio del año sin estudiar y eso es otro retraso y por lo tanto retraso general para un programa educativo de un año y un retraso tremendo en nuestro programa. Tanto las escuelas de primaria, los campamentos como los estudiantes. Y de verdad lo estamos sufriendo mucho y ahora peor todavía porque los campamentos eran el único lugar de África donde no hubo casos. Ahora ya están confirmados cuatro casos y no sabemos lo que va a pasar porque es un campamento menos material, menos cuidado y entonces estamos muy asustados. Esperamos que podamos superar esto como hemos superado muchas cosas. Pero de verdad mi llamamiento hacia muchas organizaciones y personas están dispuestas a ayudar o están dispuestas a seguir al camino o ayudar en el tema de derechos humanos que ponen el Sahara Occidental en los temas importantes en su lucha porque de verdad necesitamos que el mundo sepa sobre esto porque nadie sabe sobre esto. Nadie sabe sobre los campamentos y lo que está pasando ahí. Estamos sufriendo mucho y sobre todo en este tiempo de pandemia. El programa educativo, el trabajo. Bueno, el trabajo ya era antes de la pandemia porque la juventud ya está frustrada y necesitamos cambio. Necesitamos que el mundo para ya de explotar nuestra riqueza y dejándonos como refugiados viviendo de donaciones que esas donaciones vienen de nuestra riqueza. Es como dar una parte de mi propio dinero. Entonces ya estamos cansados. Esperamos que el mundo sepa sobre este tema y yo no quiero seguir porque si empiezo a hablar sobre el tema del Sahara no voy a parar y voy a coger mucho tiempo. Estoy muy feliz de estar con vosotros. Espero que los compañeros que no saben sobre el Sahara Occidental preguntan o me preguntan a mí para saber más porque de verdad es un tema muy importante. Es colonialismo que mucha gente cree que no existe en 2020 pero sí existe pero de una manera ilegal y bruta. Y muchísimas gracias por esa oportunidad. Muchísimas gracias de verdad. Estoy muy feliz de estar con vosotros. Igual Chaya, igual. Y bueno, para ir ya antes del cierre el último compañero el compañero de Ucrania Andrish Prokulevich Andrish Hola, hola a todos. Disculpe mi español no muy bien pero yo voy a hablar inglés. Gracias. Hola, buenas tardes. A todos los participantes de la conferencia mi nombre es Andrés. Quiero presentar una pequeña presentación de nuestra orientación política en Ucrania. Uno de los problemas principales de la clase trabajadora en Ucrania es es que no hay conciencia de clase en la clase trabajadora misma. Los trabajadores pueden vender su fuerza de trabajo y al mismo tiempo pueden levantar algunos pequeños negocios pero eso no es real. Es muy claro que el resultado de las condiciones objetivas en el sector laboral como dijo Trotsky la burguesía y sus regímenes necesita la producción de cemento es la profesión de la práctica de la religión y la moralidad la playa con todas las colores de la ropa pero es la última análisis que resta de los apóstoles de la slavería y algunas visiones esto es exactamente lo que hacen lo que está haciendo la burguesía actualmente en el poder esto es lo que hace para los apóstoles que les da resistencia de la población de la agilidad y la propaganda de la proletaria movimentación también hay un gran problema con la inmigración de los pueblos especialmente los jóvenes de los pueblos a los países de la Europa es el mejor peinero en la parte de la parte de la parte de la parte de la parte No tenemos ninguna sostenibilidad económica, no hay trabajo y los países menos desarrollados nos enfrentamos a esta realidad. Lo que quiero decir ahora, hemos tenido protestas de trabajadores, las personas del este de Europa trabajan hasta 60 horas por semana o 80 horas por semana y reciben la misma paga y hace muchísimos años que habíamos logrado una reducción de la jornada laboral. Es así como los países más poderosos oprimen a los países menos desarrollados. En nuestro país, a gran escala, tiene buenas tierras, buenos recursos, pero debido a cómo la burguesía saquea nuestros tesoros y exporta nuestros productos, el pueblo no puede disfrutar de las riquezas de nuestro país. Y así, la burguesía está representada en los gobiernos que aprueba leyes para que se pueda seguir saqueando toda nuestra riqueza. Esto, todo esto también se debe a la intervención del Fondo Monetario Internacional. En Ucrania se ve sometida ante la burguesía y esos sectores. debemos construir una alternativa para que las personas puedan ver que hay una salida. La pandemia también expone contradicciones en este sistema. Por ejemplo, lo que vemos en Estados Unidos es una rebelión en contra del sistema que se ve en el horizonte. Eso es un cambio concreto, un cambio político en la situación. Y todos juntos tenemos que cambiar el mundo. Y llevemos adelante el socialismo. Muchísimas gracias. 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 Gracias.